¿Qué es la temporada clímax? A un nivel extremo que puedan generar un problema de inundaciones para la ciudad. Hay una sobredimensión en la alerta, se ha visto últimamente, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces o se peca en exceso o se peca en defecto. Esa vez sabemos que se crea. Pero salvo porque genera situaciones de alarma, yo preferiría esa situación a una situación de desprevención total. Es decir, no pasa nada, no va a haber nada y eso significa caer en un conformismo en cuanto a las cosas. O sea, la gente tiene que estar preparada, ¿no? Al margen de la opinión que uno pueda vertir, ¿no? Pero siempre tienen que prepararse porque el clima, digamos, es uno de los elementos que implica un pronóstico más complejo. Y siempre va a haber situaciones, dada la cantidad de variables que entran en juego y las pocas que podamos analizar para a partir de ahí tratar de hacer una predicción, siempre queda un vacío muy grande. Entonces, las predicciones no siempre son acertadas. Como investigador de la UNED, en esos temas, tenemos la alerta de ENFEN. ¿Qué otros componentes está monitoreando usted como investigador? Bueno, lo que vemos es, empezamos por el sistema de presiones, el anticiclón, que es el que manda todo el equilibrio o el desequilibrio, ¿no? La zona del anticiclón del Pacífico Sur es el que nos da un sistema de corrientes y un sistema de vientos. Entonces, al disminuir o al debilitarse el anticiclón y tomar en su lugar una zona de bajas presiones, cambia y altera el circuito de las corrientes. Por eso, hemos tenido una llegada de masas de aguas cálidas, una onda Kelvin, y esta todavía se ha posicionado, pero, sin embargo, actualmente el anticiclón se está fortaleciendo. Por lo tanto, desde mi punto de vista personal, lo que podríamos esperar es un debilitamiento de esta... ¿Hacia qué fechas ya podría debilitarse? Ya, fines de mes tiene que ir normalizándose. De acá va a ser algo paulatino. Por eso que también sentimos que las temperaturas ya están un poco ligeramente en descenso, en las noches principalmente, ¿no? Es donde más podemos sentirlo, ¿no? Porque en el día tenemos el efecto solar, pero el efecto marino lo sentimos en la noche. Entonces, ya eso cada vez se está disminuyendo. Ligeramente... O sea, el pronóstico para los próximos 10 días, ¿cuál es? No, en los próximos 10 días podemos tener chubascos como el que hemos tenido ahora en la mañana, pero que no son tan grandes por la magnitud, ¿no? Lo que nos tiene que preocupar también es en la zona de quebradas. Obviamente, si acá hay una lluvia, cae un milímetro de lluvias, para la zona de quebradas eso puede ser el triple, ¿no? O sea, para quebradas San Ildefonso... Sí, hoy día nos reportaron que estaban en 4.3 milímetros en la quebrada. Ahí en la quebrada, claro. Entonces, acá hemos tenido menos de un milímetro, ¿no? Con esta lluvia, que aparentemente parece fuerte, pero en realidad no lo es tanto. Los urgenos ya deben aprender a convivir con este tipo de... Obviamente va a ser parte de nuestro día a día, ya tenemos que comenzar a adaptarnos a esta situación. De lo contrario, vamos a sufrir bastante en el futuro, porque cada vez los hechos son más recurrentes. Y tenemos que adaptarnos, aprender a convivir, y eso significa una infraestructura, las mismas viviendas que comiencen a inclinar un poco el techo y a tener más desfogues. Las pistas ya tienen que considerar el alcantarillado, o sea, el agua de la escorrentía producto de la lluvia, una inundación, ¿no? Podemos estar así desprevenidos. Correcto. Muy bien. Estamos también con el profesor Ángelo Luján Bulnes. Profesor, ¿hay otros componentes que también hay que mirar en este tipo de eventos climáticos? Por ejemplo, esta visita que se está anunciando en las quebradas. Efectivamente, ya explicó el doctor Gustavo, pero esto tiene sus consecuencias, ¿no? Las consecuencias es el incremento o decremento de algún tipo de diversidad biológica, ya sea en flora y fauna. Por ejemplo, dado que esto origina un gran porcentaje en la humedad del medio, ¿no? La humedad total, vamos a tener a lo mejor abundancia relativamente, se puede llamar tipo plaga, o no, de algún tipo de insectos, ¿no? Llámese hormigas, llámese gríos y algún otro, otras eventualidades no comunes que de vez en cuando nosotros ya estamos acostumbrados a tenerlo, ¿no? Como por ejemplo, colióperos, que es parte natural, ¿no? Como consecuencia de estas eventualidades climáticas. Por lo demás, todo está normal. Tanto flora, fauna típica, la vamos a tener en nuestras quebradas, la vamos a tener en nuestras zonas ribereñas o zonas costeras, e incluso dentro de la misma ciudad estamos acostumbrados ya a tener nuestros visitantes en estas épocas, ¿no?, de culminación de verano, como son las famosas hormigas y a lo mejor también algunos otros insectos que ya estamos acostumbrados de vez en cuando. Hoy ya temprano nos han enviado una foto donde se ve que la quebrada ya está verde, la de San Ildefonso. ¿Qué tipo de vegetación es la que abunda en esas zonas? Esas vegetaciones son las típicas, como por ejemplo las famosas verdolagas y otras, ¿no?, que son pastos naturales, con la cual trae también como consecuencia la proliferación de caracoles y algunos otros invertebrados de la zona, ¿no? Son floras nativas que, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Trujillo eso está totalmente identificado, podemos visitar el herbario de la Universidad Nacional de Trujillo y están totalmente identificados, ¿no?, en el área de Botán. ¿Esto, este, toda esta situación se puede aprovechar de manera para explicar a los alumnos no todo esta nueva flor y fauna que aparece? Es que estas eventualidades climáticas las hemos tenido siempre. Lo que pasa es que a veces se adelantan o se retrasan o son muchos más intensas. Pero lo real es de que nosotros estamos o debemos ya adecuarnos a este clima, ¿no? El problema es de que cuando no se hace prevención, ¿no?, a lo mejor esto se incrementa y prácticamente llamamos un desastre o un fenómeno, que no es así. El problema es que no estamos adecuándonos como debe o como ya se ha venido haciendo ya hace muchos, muchas decenas de años por nuestros antiguos pobladores, ¿no?, donde tenían el mapa lignológico e incluso de inundaciones. Pero la ingeniería moderna no toma, ¿no?, como referencia esos estudios y nosotros hemos llegado al colmo de construir hasta en quebradas, hasta en lagunas o como se llaman humedales, ¿no? Y eso es lógico, que siempre el agua va a aflorar. Puede ser pronto, de repente, en un tiempo mayor o como ahora, ¿no?, tenemos ciudades que prácticamente se han asentado en zonas que el agua está aflorando. Y es el caso de nosotros. Entonces, ciertas áreas de Trujillo, prácticamente la Napa Freática está a no menos de 20 centímetros. Profesor, finalmente, la población y las autoridades, ¿qué deben hacer? Lo que debe hacer la población, junto con sus autoridades, formar mesas de concertación y ponerse, pues, a derecho, ¿no?, tanto autoridades y con las exigencias de la población y empezar a buscar todos los antecedentes que se tienen sobre estas eventualidades climáticas y empezar a ordenarlos. Si no nos ordenamos, todo el tiempo vamos a tener este tipo de eventualidades, a la cual llamamos desastres, y siempre como consecuencia, los más vulnerables, ¿no? La gente que vive en condición precaria e incluso, miren, nuestra ciudad universitaria, que tiene solamente, perdón, el local central de la Universidad Universitaria, que tiene solamente no más del 60% de un techo adecuado como para soportar estas lluvias ligeras, muy ligeras, ¿no?, que aparentemente son fuertes para nosotros porque no estamos acostumbrados. Entonces, la prevención, 100%, junto con nuestras autoridades, que son los que destinan los recursos para poder prevenir. Listo, profesor.